Ajá, 2009, esperanza, borderline, malas influencias Miro el cielo mientras llueve, buscando un arco iris Mientras crece mi crisis, consulto mi dolor que tiene para mi Y me da una bofetada que me hace sentir El sabor de la esperanza, el peso de mi balanza Después de la lluvia, siento la confianza De cada lágrima que cae al suelo Toma alivio como ejemplo y me sabe a consuelo Es veneno escuchar al corazón si no hay razón La frontera es la imaginación Yo creo más en el glamour que en el amor Y no tengo por qué darte explicación, primor Primero, con mi interior sincero Segundo, no podría compartir mi mundo A menos que ames vivir en lo profundo Y que estés dispuesta a besarme mientras sucumbo Mírame a los ojos y convénceme Conversame y demuéstrame que hay esperanza No pierdas el temor y sedúceme Lame ese cálido beso que este guerrero mansa Abrázame con fuerzas para olvidar mi derrota Enfoca mi vista al punto donde todo mejora Enséñame a dejar de lado lo que les coloca En forma de esperanza alcanzo a mi persona Papel y labios cuando todo lo va mal Sé que hay mujeres que nos quieren pero nos quieren matar Son nuestro karma Son troguesos, son caídas, no blandas Lo inevitable es un cumbir ante esas palmas Si no es alcohol es la calle O son las deudas conmigo mismo que hacen que me raye La vida son detalles, un deseo, un flashback que cansa Tú solo miras las ojeras, falta esperanza Su perfume tranquiliza al espíritu inquieto Cuando al hombre lo sobrepasa el reto La esperanza me mira con ternura de niña Y un abrazo maternal casi celestial Cuando el bosque de la posibilidad se incendia Y la solución se pierde en la niebla Susurra en el caos de la conciencia Un punto en la lista, no contemplado por la vista Viene a calmar el acelerado corazón Cuando el vacío me mira con ojos fríos Cuando lastío de vivir cubre como un muro Las oportunidades que me ofrece el futuro Su beso cálido vino a dejar inválido El pensamiento negativo que congela el objetivo Su encanto levantó Cuando vio todo perdido Y decidió no darse por vencido La única mujer fiel que te acompaña hasta la muerte El puente entre el cobarde y el valiente Su compañía hace soportar la agonía Cuando la fe en uno mismo pierde su valía Abrázame con fuerzas para olvidar mi derrota Enfoca mi vista al punto donde todo mejora Enséñame a dejar de lado lo que descoloca Y en forma de esperanza alcanza a mi persona Papel y labios cuando todo va mal Sé que hay mujeres que nos quieren pero nos quieren matar Son nuestro karma Son truquesos, son caídas, no blandas Lo inevitable es sucumbir ante esas palmas Si no es alcohol es la calle O son las deudas conmigo mismo que hacen que me rayen La vida son detalles, un deseo, un flashback que cansa Tú solo mira a estas mujeres, falta esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!